PAPA UPA PAPA UPA con tu madre que se muere Ayer te vi por no verte Hoy te mo' por el que te vi Llegarte por no tenerte Nunca seré feliz A-re, PAPA UPA Tu caballito porque el guardia no tiene A-re, PAPA UPA PAPA UPA lo le den con la cabilla A-re, PAPA UPA PAPA UPA por tu madre que se muere Ya yo no sé lo que debo Tengo un solo pensamiento La voz a otro clavo No, no sé qué lamento A-re, PAPA UPA A-re, PAPA UPA Que no sé lo que debo Solo tengo solo pensamiento A-re, PAPA UPA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!